Bien, hoy, 11 de junio, se está realizando la refundación de la Tupac Amaro en Jujuy. Verdadero desafío al poder dictatorial constituido en Jujuy. Tal vez el término dictatorial no sea el más elocuente o el que grafique mejor la situación que vive la población de Jujuy. No solamente las organizaciones sociales y políticas populares, mucho menos particularmente la Tupac Amaro. Es decir, el estado de persecución y de generación de un clima de terror en la sociedad jujeña es escandaloso. Y como decía una pensadora, uno se tiene que cuidar de que no se cumpla eso de que lo más escandaloso del escándalo es acostumbrarse a él. Por eso traemos acá este acontecimiento de la refundación de la Tupac Amaro en Jujuy. Hay una concurrencia masiva de organizaciones políticas y sociales que se están congregando en la ciudad para tratar de incidir en los cursos del llamado Poder Judicial de Jujuy para lograr la liberación de Jujuy para lograr la liberación de la compañera Milagro Sala. Creo que en otra oportunidad nos hemos referido a esta cuestión. El caso de Milagro Sala y sus cuatro compañeros más y compañeras detenidas ilegalmente, una de ellas está internada porque inició una huelga de hambre y se descompensó, están detenidos en condiciones infrahumanas. Sus abogados están siendo perseguidos, algunos de ellos judicialmente, con falsas denuncias, con testigos falsos, a uno de ellos se le quitó la matrícula, se ha formado un grupo muy importante de abogados entre los cuales Pablo Yolto efectúa un trabajo de coordinación, pero tener los mejores abogados, no lo vamos a subestimar, pero tener los mejores abogados y no poder torcerle el brazo al Poder Judicial de Jujuy, en este momento, que es lo mismo, sería lo mismo que torcerle el brazo al gobernador Morales, no es tan fácil. Hablamos de Morales, pero hablamos de Blackiel. Hablamos de Blackiel y hablamos de un poder constituido a lo largo de más de un siglo de dominación. Hablamos de Blackiel y hablamos de minorías étnicas sometidas y subordinadas durante décadas y décadas. Entonces, estamos hablando de una cosa muy compleja que involucra una cuestión de género, una cuestión de xenofobia, una poderosa cuestión de intereses económicos, no solamente romper o no romper la hegemonía económica, política y cultural de los Blackiel en esa provincia, sino también un plan que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, que es el Plan Belgrano, encabezado por un radical, el que perdió las elecciones en Tucumán el año pasado, es un plan que busca articular toda la región productiva del noroeste, lo cierto con la salida al Pacífico. Así que la prisión de Milagro Sala, el castigo a la Tupac, no es solamente castigar a una organización popular para que no siga beneficiando y trabajando junto con los sectores populares, sino que tiene otros lineamientos estratégicos y tiene un rol ejemplarizador, lo cierto que no podemos descartar. Así que los convocamos, se están formando comités por la libertad de Milagro Sala en numerosas provincias, ya se han formado en 14 de ellas, el número 15 fue jueves en la Ciudad de La Plata, con la presencia de muchos diputados y senadores de la provincia y de algunos diputados nacionales. Creemos que es una lucha de las que no hay que abandonar, aunque se pierda. Están todos invitados a participar, el comité tiene una página, se puede colaborar a distintas comisiones y hay una cosa muy importante que es que aquellos que no viven en la capital federal, que viven en Provincia de Buenos Aires, en alguna localidad, les interese formar el comité por la libertad de Milagro Sala, están convocados a ello y van a recibir todo el apoyo necesario para llevarlo adelante, el apoyo necesario que nos damos las organizaciones populares en momentos adversos como este que estamos viviendo. Otra cuestión a la que me quería referir y que tiene que ver con lo de la Tupac Amaru, no voy a caer en el lugar común de todo, tiene que ver con todo, pero sí que tiene que ver con esta cuestión de la facilidad con la cual se está llevando adelante la restauración conservadora. Es decir, todos los días, la compañera que habló primero, el compañero que habló después, todos los días podemos mencionar más de una medida o más de una acción de este nuevo gobierno que tiene que ver con la restauración conservadora. Yo no me voy a referir a cosas, a cuestiones o a temas en las que otros compañeros se van a referir seguramente, pero sí me voy a referir a algo para darle continuidad a mi intervención anterior, que tiene que ver con la universidad pública, como parte sustancial de la educación pública, que en la Argentina tiene una característica muy particular y un desarrollo histórico de transformador muy importante que fue tomado por otros países latinoamericanos, estamos en el mes de la reforma, para los que se reivindican reformistas no es algo nada menor, pero que incluso generó movimientos políticos transformadores como el APRA en Perú. La universidad pública está siendo atacada, y está siendo atacada con el ajuste. Hay compañeros que a veces creen que a las universidades grandes no les va a tocar, yo soy de la idea, como soy un poquito vieja y conozco la historia, como muchos de ustedes, cuando se empieza en la lógica del ajuste, el ajuste no se detiene. No tenemos por qué poner otros ejemplos, ni el de Grecia, ni el de España, sino simplemente nuestra propia historia. Y el ajuste va a llegar de una manera u otra, no solamente sobre las universidades del conurbano, en las cuales ya se está ejecutando. La universidad de Burlinga no ha recibido un solo peso desde que asumió Macri. Hay universidades que se están endeudando, contrayendo deuda por la banca para poder financiar su funcionamiento. Y esto está particularmente e inicialmente centrado en las universidades nuevas creadas por el kirchnerismo, porque esto de que la educación superior es un derecho humano o es un derecho de todos y cada uno de los habitantes de nuestra nación, parece que para el macrismo parece, no, es realmente un lujo que no se debe dar. Los negros deben ir a laborar y acabar zanjas y los rubios de ojos celestes si podrán ingresar a la universidad, recibirse y formarse para alguno de los cargos. Y si no irán a la universidad privada, porque el grueso de los funcionarios de Macri son egresados de las universidades privadas. O con congrados en las universidades que han formateado, ¿no es cierto?, a estos cuadros en la ideología neoliberal. Digo esto a raíz de que el jueves se formó, se lanzó el foro multisectorial por la universidad pública. Es un foro lanzado desde la CONADU junto con un grupo de rectores de universidades públicas, ninguna universidad grande, de las grandes, de las tradicionales como esta que estamos nosotros sesionando. Es un foro que busca interconectar el debate sobre la universidad pública de parte de los universitarios junto con el resto de organizaciones sociales. La universidad es una tarea de todos, así como la educación pública es una tarea de todos. Este foro va a tener distintas modalidades de participación, están invitados todos los que tengan algún compromiso con la universidad, pero también aquellos que formando parte de otro tipo de organización, ¿no es cierto?, sepan que la agresión y el ataque a la universidad pública y a la educación pública en general es una tarea de todos. Y no es un foro en defensa de, es un foro por la universidad pública, porque entendemos que eso tiene que ver con todo el conjunto de la sociedad y con los intereses populares, ¿no es cierto?, para aquellos que consideramos que hasta la educación superior es un derecho humano inalienable, ¿no es cierto?, el compromiso de toda la sociedad y los sectores populares con la misma es un compromiso que queremos movilizar. Por eso la idea de que sea multisectorial y por eso la idea de no en defensa de, sino por la universidad pública. Pensamos que estas son las acciones organizativas que nos permiten fortalecer, poder articular, de alguna manera ayudar a trazar el camino de esta resistencia democrática que nosotros pensamos que es fundamental para poder avanzar, ¿no es cierto?, y derrotar el proyecto neoconservador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.